Escaso movimiento de las bolsas europeas en una semana que será recordada por ese lunes negro en el que las bolsas mundiales se desplomaron por el temor a un brusco aterrizaje de la economía china. El IBEX 35 ha conseguido recuperar todas las pérdidas que había registrado en la semana y tiene un saldo semanal prácticamente plano. Aún así, los analistas técnicos de Bolsamanía nos dicen que por el momento es pronto para dar por terminada la corrección ya que tras este fuerte rebote cabe la posibilidad de que las bolsas europeas y mundiales se vuelvan a girar a la baja para buscar esos mínimos del lunes negro y ver si aguantan. En cualquier caso, los analistas coinciden en que la volatilidad ha venido para quedarse los mercados, al menos en el corto plazo.